Hoy la brisa del mar está dormida, esperando la moria que te he encontrado. Y en el hielo y putas van a permitir más, dos javionas que van, dos javionas que van. Pongo al muero escondida, nace la aurora, van sabiendo los barcos a floretar. Sé que tienes el alma de pescadora, hay un encargo especial que me enamora, que me enamora. Un barrio marinero tiene un sabor a salir de la ciudad, poeta, bohemio y pescador. Coge el dolente por el día, cuando sale el sol, tu rostro se ilumina. Un barrio marinero en mi corazón, a ti nunca te olvidar. Hoy he vuelto a subir a la talagia, escuchando las notas de esa talagia. Y en sus noches de amor, la pura brilla, con su inmenso brinco, y madería, y madería. Un barrio marinero tiene un sabor a salir de la ciudad, poeta, bohemio y pescador. Coge el dolente por el día, cuando sale el sol, tu rostro se ilumina. Un barrio marinero en mi corazón, a ti nunca te olvidar. Un barrio marinero tiene un sabor a salir de la ciudad, poeta, bohemio y pescador. Un barrio marinero tiene un sabor a salir de la ciudad, poeta, bohemio y pescador. Cuando sale el sol, tu rostro se ilumina. Un barrio marinero en mi corazón, a ti nunca te olvidar. Muchas gracias. Y yo ya para terminar también mi actuación Pues vamos a ver si cantamos entre todos Si condenanme ya que ya no se va a cantar más creo yo